El secreto es adorarte en la prueba Que de mi alma siempre salga una alabanza El secreto es adorarte en la prueba Que de mi alma siempre salga una alabanza En medio de la prueba puedo ver su gloria En medio de la prueba puedo ver su mano Estamos solo ángeles y serafines peleando a tu favor Un ejército del cielo peleando a tu favor El secreto es adorarte en la prueba Que de mi alma siempre salga una alabanza El secreto es adorarte en la prueba El secreto es adorarte en la prueba El secreto es adorarte en la prueba Es una alabanza que rompe cadenas El secreto es adorarte en la prueba El secreto es adorarte en la prueba Que de mi alma siempre salga una alabanza El secreto es adorarte en la prueba El secreto es adorarte en la prueba Gloria Es una alabanza 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 El secreto Es adorarte en la cueva Que de mi alma Siempre salga Una alabanza Cuando no hay nada, pero el secreto es adorar en la prueba Confunde a tu enemigo, que no te creas que estás triste con lo que está pasando Confunde a tu enemigo, confunde a tu enemigo Y el secreto es adorar en la prueba Que de mi alma siempre salga una alabanza Es una alabanza que rompe caderas Es una alabanza que desata el milagro Es una alabanza que desata el poder Que desata tu gloria Desata la gloria, desata la gloria Desata la gloria, tu corazón Desata la gloria cuando la alabanza Desata la gloria cuando la baila Y el secreto es adorar en la prueba Es una alabanza que desata el poder Es una alabanza que desata el milagro Es una alabanza que desata el milagro Es una alabanza que desata el poder Que desata tu gloria Es una alabanza que desata el milagro Es una alabanza que desata el milagro Es una alabanza que desata el milagro Ángeles y serafines peleando a mi favor, peleas a tu favor, un ejército del cielo peleando a nuestro favor, en medio de la prueba puedo ver su gloria. En medio de la prueba puedo ver su mano, ángeles y serafines peleando a mi favor, un ejército del cielo peleando a mi favor, el secreto es adorarle la prueba, que de mi alma siempre salga una alabanza, y el secreto es adorar la prueba, que de mi alma siempre salga una alabanza. Es una alabanza que rompe cadenas, es una alabanza que resta del piano, es una alabanza que resta del poder, que resta de tu gloria. Es una alabanza que rompe cadenas, es una alabanza que resta del poder, que resta del poder, que resta del poder, que resta del poder, y el secreto es adorarle la prueba, que resta del poder, que resta del poder, que resta del poder, que resta del poder, que resta del poder. Y ese tiempo es adotar en la prueba Que de mi alma siempre salga De alabanza Qué bueno es adorarle cuando todo está bien Qué bueno es adorarle cuando todo está bien Qué difícil es adorarle Cuando sentimos algo en nuestro corazón Que no todo el momento vamos a estar felices Pero es una alabanza la que desata esa gloria Qué difícil es cuando abrimos la rebelión y nada Pero en ese momento es la alabanza que desapercibe Qué difícil es cuando nos pronostican una enfermedad Pero es una alabanza la que desata el viaje del cielo Y el secreto lo tenemos nosotros Es la adoración Es la adoración No hay por qué quedarnos callados Cuando estamos tenemos al rey del rey y al señor de señores El secreto es adorar la prueba Que de mi alma siempre salga una alabanza El secreto es adorar la prueba Que de mi alma siempre salga una alabanza El secreto es adorar la prueba Que de mi alma siempre salga una alabanza Que de mi alma siempre salga una alabanza Cuando tenemos que reír Pero es Dios Que me encueja cada lágrima Yo no te conozco Es la primera vez que te veo Pero desde que te vi Ya me saludaste Abre tu boca Eres tú quien declara Palabras sobre ti De bendición Nadie más lo va a hacer Eres tú Abre tu boca Porque es Dios Que pone palabra en tu boca En medio de la prueba Puedo ver su gloria En medio de la prueba Puedo ver su mano Ángeles y serafines Pelean a tu favor Un ejército del cielo Pelea a tu favor